¡Buenos días! 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 A veces la mayoría en nuestro país, hemos visto como cuando la mujer queda embarazada, trata de pedir su tía, o sea, se queda hasta lo que más pueda aguantar antes de dar a luz, para que si es posible un día antes del parto, para tomar ese tiempo para poder estar más tiempo en casa, según la ley. Y obviamente el poder amamantar más tiempo, puede ser algo muy importante, porque luego vuelve y entonces ya comienza a ver, le voy a incluir fórmula, cómo voy a hacer. Comienza todo este tipo de pensamientos que le da estrés, le comienza obviamente a crear muchas dificultades en no saber cuáles son las condiciones legales que te permite. Entonces, es más, lo usual, yo como padre que me involucraba bastante con mi esposa, lo que hacíamos es que yo le ayudaba en el banco de leche, pues, o sea, estaba al pendiente de cuál iba a cambiar, porque hay que también saber cuál se acaba de guardar, cuál va primero, para no perder un banco de leche. Y el cómo hacer ese banco de leche. La ley, ¿qué dice? Cuando la madre vuelve al trabajo con el contexto, mejor dicho, de la lactancia materna, ¿cómo lo puede hacer? Ok, pues como vos dijiste, hay que mantener un banco de leche, ese ya es un tema un poquito aparte del manejo de un banco de leche, cosa que cuando ya estamos en eso, pues, es un manejo fácil, vos lo sabés. Pero por ley, cuando una ya regresa a la oficina, una corresponde, perdón, una tiene el derecho de 30 minutos al día para extraerse. Ok. ¿Cuál es mi recomendación? Yo recomiendo, den una última toma de leche antes de salir al trabajo, estamos hablando de una jornada laboral, ponerle de 8 a 5, normal. Lo usual. Entonces, una da la última toma, por ejemplo, a las 7 de la mañana, te terminas de alistar, llegas a tu trabajo, y como una tiene que extraerse cada 3 horas, por lo menos, 4 máximo, máximo. Entonces, das a las 7 de la mañana, 3 horas más son 8, 9, 10 de la mañana, haces tu primera extracción en la oficina. Te tomas 15 minutos de los 30 que te corresponden. En 15 minutos es más que suficiente para hacerse una extracción completa, después salir de tu escritorio al lugar que donde te vas a extraer. Generalmente, en las oficinas, en todos lados, te pueden dar una oficina, un lugar que tenga las condiciones adecuadas para extraerse. No el baño, por favor. No el baño. Eso es prohibido. Se contamina la leche. Totalmente. Bueno, entonces, vos te extraes en esos 15 minutos y ya regresas a tu escritorio. Si la mamá llega a almorzar a su casa, pues le da una toma durante el almuerzo. Si no, haces otra extracción durante tu hora de almuerzo. Y después ocupas los otros 15 minutos para una extracción a media tarde. Entonces, en total serían dos o tres extracciones. Una a media mañana, una al mediodía, que ya sea toma del bebé, si una va a almorzar, o extracción, pues a esa hora, y otra extracción a media tarde. Lo ideal es llevarte siempre una hielerita, si es posible, ahí vas metiendo tu leche o si en tu trabajo hay refrigeradora, la metes a refrigerar ahí. Y hasta que llegas a tu casa, ya llegas y la congelas o la guardas para tu banco para el día siguiente. Tamara, en tu experiencia de conocer de este tema, aquí hay varios puntos que obviamente se unen. Uno, la salud de la madre, porque el cargar bastante, eso no solo afecta, obviamente, el hecho de no estar dando la lactancia materna al bebé, pero también afecta a la mamá. ¿Cuáles son? Porque aquellas madres que dicen, ah, vos decías, a las 7 de la mañana le da la última ingesta, se guarda todo el día, y no le da, y llega hasta las 6 de la tarde a su casa, y le da, ponele aquí un banco de leche, ella tiene el banco de leche en su casa, ok, está bien, pero ella, el no sacarse, ¿qué puede provocar? Sí, puede afectar porque ya los pechos se van cargando, se van congestionando demasiado, y eso puede provocar hasta una mastitis. Ok. Pero, o sea, volvemos, si vos sos lactancia materna, al tiempo el cuerpo se acostumbra, porque el cuerpo es sabio, y entonces va a decir, ah, yo ya no estoy dando leche en todo este horario, y ya vas a dejar de producir y dejar de producir, y entonces, tal vez no se te ocurra la mastitis, pero lo que va a pasar es que tu producción de leche va a disminuir, y entonces ya no va a ser lo mismo que vas a tener para dejarla a tu hijo. Por eso siempre se recomienda, para mantener la producción, no pasar nunca más de 3 horas sin extraerse o sin pegarse al bebé. Ok. La importancia de la lactancia materna, ahora vamos también con esto, la importancia de la lactancia materna, yo te decía, igual me contabas en tu experiencia, mi esposa le dio 3 años a mi hija, y conocemos muy bien los beneficios, pero hay muchas personas en el campo laboral que a veces tratan de inculcar como que dale 6 meses máximo y a punto. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna a tu hijo? Bueno, la lactancia materna tiene beneficios mucho más allá de los 6 meses, 6 meses se recomienda lactancia materna exclusiva, o sea, exclusiva es que no has iniciado ni la alimentación complementaria ni nada, pero de ahí el ser humano es lactante por un mínimo de 2 años, mínimo, máximo no hay, pero, o sea, va más allá, es la única leche adecuada y especializada para el consumo de cada niño, si tu bebé se enferma, esa leche se adecua a las necesidades que tiene en ese momento, estando enfermo, si pasas por algún proceso, por ejemplo, no es lo mismo la leche de un recién nacido a la de un niño de 2 años, porque va cambiando las necesidades nutricionales de ese niño y la leche se va adecuando a las necesidades que tiene, de 2 o 3 años un niño necesita más calorías, más ingestas, entonces es una leche más rica en nutrientes todavía. Ok, Tamara, entonces obviamente hay condiciones desde el código laboral que te permite, y le obligan a la empresa cuando la mamá vuelve que tenga un tiempo, media hora al día para poder extraerse leche, eso es de cajón legal. En el Ministerio del Trabajo no dice específicamente cuánto tiempo, la gente lo asume por 6 meses, pero yo he tenido mamás de todo tipo en un grupo de lactancia, y nadie, pues o sea, todo el mundo pasa más allá de los 6 meses, y por ejemplo, en un caso solamente de los que yo he estado asesorando, la mamá no, o sea, le estaban diciendo ya está llegando los 6 meses, y ¿qué hizo ella? Fíjate que solo metió una carta a ella, a su empleador, y le extendieron el tiempo de los 30 minutos para seguirse extrayendo mientras durara su lactancia. Ok, entonces significa que obviamente siempre se puede hablar, comunicar, y la ley te lo permite. Mi estimada Tamara, aquí hay amigas televidentes que están ahorita pasando por este proceso, quieren un asesoramiento con vos, porque obviamente no solo en la parte de la lactancia, sino en la parte legal, y también en los beneficios, pues, porque sabemos que a muchas le ha costado, les cuesta para empezar a dar lactancia, dolor, el desvelo, la depresión postparto, hay muchas condiciones que incluyen esto. ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden encontrar en mis redes sociales como lactancia de moda, ahí lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook, me ponen un mensaje de directo y yo les contesto, pueden encontrar ahí conmigo asesoramiento, ya sea para grietas, mastitis, tal vez cuando uno acaba de tener a su bebé y siente, como decir vos, mucho dolor, eso es lo más común, o cómo manejar el banco de leche, qué hacer cuando uno regresa a trabajar, son tantos temas que yo veo a veces ahí. Hasta la ropa. Ajá. Hasta la ropa. Hasta la ropa, tenés toda la razón. Ya me acordaste, hago un saludo a mi estimada Gabriela Barrios, hasta de ropa, es importante eso, usted como madre que acaba de la luz y va a lactar, hasta la ropa es importante. Mi estimada Tamara, muchas gracias. Claro que sí, gracias por invitarme. Ahí tienen entonces la información y que mejor entren a la actancia de moda y conozco un poquito más acerca de este tema. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12 Nicaragua, visita nuestro sitio web, triple doble B punto canal12 punto com punto ni. Gracias.